bienvenidos una vez más a high level trading espero que estén todos muy bien vamos a analizar en este vídeo las últimas horas de bitcoin lo último que hemos visto y vamos a analizar un poco qué es lo que puede llegar a ser en los próximos días las próximas horas un poquito de todo a nosotros en hdt mucho no nos interesan las horas sino los días las semanas y los meses un poco los días pero básicamente vamos a darle un poquito el gusto a todos los traders de todo tipo ya sea los que hacen scalping los que están haciendo intradía etcétera así que vamos a dar un poquito el gusto a a todos los que bueno hacen diferente tipo de training así que bueno empecemos con respecto a lo que sería scalping intradía digamos un poquito de los dos a la vez estuvimos haciendo esta especie de setup en la cual trabajamos un rango y bueno el objetivo de este rango el cual hemos identificado el equilibrio del algoritmo de este rango esto tiene un equilibrio y lo hemos identificado que fue la zona de aceleración para que el precio rompa y acelere y a la vez apoye y continúe su precio alcista digamos ir a buscar la parte alta del order block bearish y el objetivo nuestro es un 150% de este movimiento dado que empezamos a longgear una vez que el precio vuelve a tomar su su parte alcista y rompe el order block con fuerza para buscar la parte alta nuevamente del order block bearish así que nada este trading fue muy muy bueno excelente en sus varias facetas dado de que se pudo no solamente tomar todo hasta este camino alcista hasta el objetivo final de 150 que prácticamente ya está confirmado sino que también hubieron correcciones las cuales también se pudieron hacer trading y sacar el beneficio del 75% del 100% y el objetivo final que va a ser 150% no es el objetivo final dado de que si rompemos con fuerza el order block que tenemos en esta área vamos a ir a buscar seguramente los 60 mil nuevamente lo que nos representaría no un 150% sino un hermoso 350% porque estamos longeando con un leverage de 10x entonces lo que hacemos nosotros con ese tipo de leverage que es el que usamos en nuestra comunidad pública la cual te invito que participes es que a la gente no la liquiden en los exchange más allá de que las setups que armamos en high level trading son para que no te liquiden o sea nosotros longgeamos estas zonas por 10 porque sabemos dónde están los otros order blocks y sabemos dónde están las zonas en las cuales el precio no va a ir entonces no te van a liquidar y a la vez es un trading profesional porque realmente quien tradea por 50 por 100 por 150 de leverage en realmente está jugando a la ruleta no sabe lo que está haciendo eso no se hace así que bueno para las próximas horas jugar este rango jugar jugar los 44 mil 600 a 51 mil dólares así que si el precio vuelve a romper el equilibrio mi vuelve a la parte baja de este order block bullish lo que hay que hacer es longgearlo nuevamente longgearlo y longgearlo fijate este es el movimiento que se puede llegar a dar hasta que las whales inyecten el smart money entonces lo que tenemos que hacer es simplemente jugar este rango muy difícilmente casi imposible es que el precio venga a buscar más abajo alguna zona de liquidez es muy muy complicado que pueda pasar eso realmente no lo vemos que puede pasar sí pero por suerte ya llevamos un 175 por ciento de beneficio cosa que si llega a bajar el precio con mucha fuerza de todas maneras nuestra liquidación está muy lejos porque operamos siempre por 10 de leverage entonces no veo no veo realmente que tengamos ningún problema en hacer este trade así que bueno por lo pronto para las próximas horas bitcoin esto próximas horas días diría yo quizás hasta el jueves puede estar dándose este rango y la espera de la ruptura al alza de los 51 mil dólares en este en este nivel te invito de paso a que te unas a nuestro canal público que es high level trading acá abajo te dejo toda la descripción donde publicamos fíjate que publicamos desde muchísimo antes de que comience el trade para que lo puedas operar y tenemos acá cómo se fue desarrollando que tocó el equilibrio el precio y que avisamos que iba a haber una aceleración después la ruptura y después la aceleración donde el precio se desarrolla con más velocidad valor del blog bearish y el precio cae así que si vos querés este tipo de señales gratuitas que tenemos nosotros en el grupo te invito a que te unas y las puedas desarrollar sin más te dejo el vídeo para que lo repases veas los niveles y te espero en la comunidad pública de high level trading para más información también tenemos la comunidad privada en la cual tenemos asesoramiento las 24 horas en telegram damos zooms tres zooms semanales con informe del mercado damos hasta armamos la billetera de de criptomonedas te avisamos cuando tienes que salir cuando tienes que entrar cuando tienes que congelar cuando tienes que ir a bitcoin cuando tienes que de ethereum etcétera para que tu billetera se exponencie todo el tiempo hemos agarrado el trade de 2g en 20x en un solo día algunos tomaron ganancia en 6 en 7 en 8 en 10 en 20x hemos tomado el trade de xrp en diciembre hemos tomado el trade de grs hemos tomado un montón de trades que prácticamente nadie estuvo porque nuestra billetera la armamos en mayo junio de 2020 así que estamos todos muy contentos en el grupo privado al cual te invito a que te unas te dejo un abrazo grande y te espero en high level trading público y el deluxe